Porque continúa la separación, notimes y directes, y todo con María José Alvarado y Juan Manuel Díaz. Eso ya parece de telenovela. Mache, ¿se llamaste o macho? Pero, macho, sí, macho, porque se dice así a la de María José. Pero es que ella no había dado las declaraciones, Miguel. O sea, así como directa, no. Fíjate que cuando la gente se deja, cuando la gente se separa, no debería tener este cuadro de Andalucía diciendo lo que no le hizo, lo que le hacía. Pero si él lo dijo. No, pues sí, pero él fue claro. Ella quiso ser toda fly, fly, así como que toda fina. Y de repente no fue tan fina. Mírenla. Vean lo que dijo ella. ¿Cómo no le va a importar? Si no le hubieran importado, no hubiera hecho todo lo que hizo, porque él se llevó lo importante, se llevó su residencia, de la casa. ¿Qué? Eso no lo dejó. Eso no lo dejó. No lo dejó. Entonces fue bien empecadito, bien empacadito. Pero la gran pecera sí la dejó. La gran pecera sí la dejó. Y a Safi también. Pero entonces él dice también, porque es un ridículo y un mentiroso, decir que no me importan los papeles, que yo estaba legal. Mentiroso. ¿Qué? Hay una diferencia entre un asilo, que tenés asilo, y tener la residencia que puede salir del país, que por todo esto vos pudiste ir a México conmigo a sacar tu pasaporte porque tu pasaporte estaba vencido. Vos no podías hacer eso con asilo. Entonces hay una diferencia legal, hay una diferencia entre tener un asilo y tener la residencia americana. Exacto, es que no hay comparación. Bueno, tremendo. Esto fue lo que dijo María José ayer en El Lenguetazo. Hoy me pongo a pensar si ella sabía de todo esto. ¿Por qué no tiene que sacar a la mujer? Porque quizás no sabe que le va a traicionar. Yo digo que está enamorada de él. Es que ella dice que hubo infidelidad y aparentemente tiene pruebas. Bueno, sí, ella mencionó acerca de la infidelidad y también a alguien que tiene la residencia, alguien que tiene los papeles y que se los puede brindar a él. Ella lo que dice... Después creo que al siguiente día... Bueno, aquí está el video. Para que ustedes lo escuchen. Bueno, es muy curioso todo lo que está sucediendo, ya que ella menciona que sí, fingí amor, él por ella, en los eventos, en los premios, que mucho cariño, que muchos abrazos, pero todo esto era antes del proceso para darle los papeles a él. No está legal entonces, él, ¿verdad? Ya tiene la residencia. Si se casó con ella, claro, la tiene. Pero bueno, en guerra avisada no mueren soldados, mija, la verdad que sí. No creo que ella estuviera avisada, no creo que él haya dicho, yo te quiero solo por los papeles. Es que en Estados Unidos de esos matrimonios arreglados, hay montones, montones de matrimonios arreglados. Pero quizás no se lo había dicho, pues. Sí, pero porque él pensaba que estaba enamorado, que ella pensaba, obvio, que él estaba enamorado de ella, y ahora lo que ella le señala es que aparentemente hubo infidelidad. Vean. Después creo que al siguiente día, el comentario del bote, aquí ya tenemos la foto del bote, y adivinen quién está sentado a la par de él en ese famoso bote. ¿La Clara Chía? ¿Quién? Ah, Clara Chía. Ah, no, pues, macho de ella. Clara Chía, vamos a decirla. Está muy pegado, miren las piernas, miren las rodillas, en la foto de abajo. Yo he estudiado, ¿cómo se llama eso? Ay, vos ni has estudiado, pero ni el silabal. Con permiso, Nacalandia. Para este tiempo nosotros estábamos juntos. Exacto. Yo he estudiado el cuerpo humano, las poses, y aquí se ve como que hay una unión, como que hay una confianza, donde ellos dos tienen sus rodillas, sus piernas pegadas. Ajá. Dos sentí yo y pasa que me equivoco. Bueno, claro, entonces... Bueno, ahí está. Dicen de que según mencionaba Jorge Cordero, por la expresión corporal, significa que tenían cercanía. Había infidelidad, ¿no? Bueno, cualquier persona celosa mira películas de todo tipo de terror. No, pero eso realmente es verdad. O sea, eso es algo psicológico que tienen las personas cuando sienten atracción por alguien, buscan la manera de estar más cerca, indirectamente, el cuerpo uno con el otro. El tacto, de tocarlo, de tocarlo. Pero bueno, ahí está María José, ya creo que ella mencionó todo, se expresó libremente. Y vean lo que me ha dicho, porque siguió platicando María José y dijo, vean. 5 y 25, Luis. ¿Puedo ver el video de nuevo? ¿Puedo ver el video? Y déjenme hablar, por favor. Dale, pues. Señores, ustedes se ven en el video, cada vez aquí va cogiendo, no sé, más experiencia porque está llegando más tarde. Llega a las 3. No, se va a las 4 y media. Sí, pero después de ahí, a las 3, dice. Vamos a llegar temprano a ver si nos joden. A las 5. 5 y media. Déjame ver llegar a las 5, vean, para que no joda mucho que está jodiendo. Y viene, y tuan, ya. Ay, que lo último a las 6, pero sí. O sea, a las horas de la noche. O sea, ya mejor que llegar al otro día. Sí. Él llegó al otro día. Sí, él llegó al otro día, perdón. Él llegó al otro día. Entonces, ahí fue cuando yo conté a mí en vivo, ¿verdad? Que dije yo, es que también, es que no, es ridículo. Él dice que yo, que la relación terminó por unos cursos. La relación no terminó por unos cursos. La relación terminó porque vos sos un mentiroso y sos un vividor. Entonces, y mentiste, y mentiste. Tremendo, mentiroso y vividor. Ahí está. Bueno, está bien que se exprese, pues. La verdad que yo creo que a Shea está equivocada, no debería exponerte tanto. No es que estoy defendiendo al chavo, pero es que ella se cree en grandes estrellas. No, pero está bien que se exprese, Miguel. Y aún, que no sé qué. En el mundo, a todo el mundo nos han traicionado alguna vez. Y hay que saber reaccionar. Porque vaya que después, ella está tan enamorada de él, ¿qué tal si lo va a buscar? No, no creo que ya no se van a reconciliar. Ahí está. María José, va a venir un mejor hombre, ¿ok? No te preocupes.